Siempre lo dijo, Mirta no es rencorosa, es memoriosa. ¿Te acordás de los pases con Rial? Ella sí. Poder contar noticias desde un lugar totalmente diferente. ¿Y Rial no te llamó nunca? Nunca, nunca. Pero la verdad que él fue el marc de una etapa muy importante. Igual no más, Mirta. Qué divina. ¿Cómo conduciste este programa? Sí, yo hice la pelu. Lo que pasa es que igual me parece que este intruso es un programa que es una marca. Es un desafío porque lo hicieron diferentes conductores, pero yo dije... Yo, bueno, antes de ellos estaba, antes de los intrusos. Mi disgusto con Rial viene de ahí porque nunca le entregaba puntual. Mirá vos qué tarde que se pasan y todo, pero está muy bien, muy bien. Quédense tranquilos, tenemos unos músculos, remamos, remamos en la arena. Nunca nos tiran un centro, nosotros tiramos el centro, cabeceamos todo. Muchísimas gracias chicos, no tengo tiempo para nada. Estoy fuera de horario. Se nos pasó, Mirta. Yo no le doy nada hoy. No me dejaron nada. Hoy entregó temprano. Era repetido. Porque está grabada. Pero la graban todos los días, carajo. ¡Cómo vine, eh! Yo nunca entregó puntual al posterior programa. Y medio se molestaban ellas y bueno, después se le pasó. No, después, si te mathém con personalidad. Y medio se le rat copila. Así sebedingt.